Hace cinco años armé un top de mejores momentos de Spider-Man en el cine y de ese momento para este han pasado muchas cosas. Una nueva trilogía del arácnido arribó, una cinta animada gana el Oscar a mejor película animada y un crossover que en ese año pensaríamos que era una fumada. Así que es pertinente hacer esto nuevamente. Para este conteo seleccioné al menos un momento de cada película y explicaré por qué me parece de los mejores momentos del Hombre Araña que ha tenido en el cine. Ahora te digo siéntate, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Antes del número 10 hay un grupo de extras que dejé afuera, pero siento que también hay que destacarlos. El nacimiento del Hombre de Arena con el emotivo soundtrack con el cual empatizas con el personaje, la batalla entre el Hombre Araña y Doctor Strange por la caja en la Dimensión Espejo, donde se demuestra que Peter ya no es tan ingenuo como pensábamos, el incendio de Spider-Man 2 cuando Parker, sin poderes, se sacrifica para salvar a una pequeña y la madriza desarrolladora del Duende Verde que culmina con la muerte de Tía May. Número 10. Las grúas. Ok, casi dejo fuera este, pero un momento por cinta, así que a darle. Este momento me parece el más destacable de la película por ser una bonita muestra del afecto de los ciudadanos hacia el Cabeza de Red. Querido, usa las estructuras metálicas para llegar a la Torre de Oscorp y enfrentar al lagarto. La cosa es que, bueno, lo he dicho antes, que las grúas estén en puntos tan convenientes y estratégicos rompe bastante el verosímil de la situación, pero si apagas tu cerebro es un momento que funciona. Además, el soundtrack de James Horner funciona para darle vida a la escena. Sin olvidar que los efectos visuales siguen como algunos de los mejores vistos en el cine del Arácnido. Número 9. Peter se quita el simbionte. Elegir un momento de Spider-Man 3 es complicado, pues lo que más se recuerda son los memes. Pero sí hay un pedazo que me encanta por el montaje, la banda sonora y la preparación dramática. Y es la escena de la iglesia. Luego de mostrarnos a un Peter despreocupado, creyendo que el simbionte es lo mejor que le ha pasado en la vida, golpea por accidente a Mary Jane, quien desde la primer película sabemos que la ama desde la infancia y le hizo daño. El remate perfecto es que esta lo desconoce y el chico confundido acepta que la sustancia alienígena le está haciendo daño. A todo esto se suma Eddie Brock, que llega al lugar para rezar por una oportunidad de asesinar a Peter Parker. Y como si alguien lo hubiese escuchado, se topa con la Torre de la Campana, donde mira a lo lejos a su enemigo arrancándose al simbionte, mientras este recibe los restos. Al final, Venom aparece. Es una situación con una carga dramática tremenda, la preparación del momento está bien presentada en el guión y la culminación con el nacimiento del villano es sublime. Nuevamente, arruina un poco si lo piensas un poquito de más, porque parece que a Peter le valió queso dejar semejante amenaza suelta sin pensar que podría unirse a otra persona. Sumado a que la forma en la que Eddie descubre la identidad de Peter está medio rara, tiene una muy buena vista. Por cierto, hay un cómic que te explica de dónde salió esto de una mejor forma, pero como la cinta lo omite a nosotros nos vale madre. Número 8. Las ilusiones de misterio. Todos podemos estar de acuerdo en que la secuencia de la ilusión es un deleite en todos los sentidos. Cuando la vi en el cine, recuerdo que el antagonista camina por el pasillo de la preparatoria, rodeado de humo, despistando al héroe a cada paso, y en mi cabeza no dejaba de escuchar la frase, ¡Carajo, ese sí es misterio! Es una escena que busca romper al héroe, asustarlo y desmotivarlo, pues muestra detalles como un supuesto secuestro de Michelle o el cadáver de Iron Man, por el que el héroe aún estaba dolido. Una secuencia que puede parecer simple, pero es parte del desarrollo del Spider-Man de Holland, pues a partir de esta, comienza a enfrentar sus miedos e inseguridades, para tratar de ser mejor, cosa que de hecho culmina en No Way Home, con la madriza desarrolladora del duende verde. Fuera de eso, no hay mucho que agregar, salvo que es una secuencia única para la película, que pudieron aprovechar y con eso bastó. Número 7. El balanceo final de Spider-Man. Elegir un momento de esta película me costó, pero me quedo sin duda con el balanceo final. Un cierre perfecto para una gran cinta, donde vimos el crecimiento del primer hombre araña del cine. El personaje pasó por varios conflictos, y poco a poco los resolvió, al punto de que ese momento cierra la historia y sirve como un reflejo de todo lo aprendido, mientras deja claro que las aventuras de este superhéroe están comenzando. Es un elemento que han tratado de replicar en varias películas, incluso el mismo Spidey de Sam Raimi. Pero aunque sé que muchos prefieren, podría ser la de Spider-Man 2, The Amazing o Into The Spider-Verse, personalmente me quedo con la primera, ya que siento que en general esta cinta tiene las cosas bien armadas como para que este final, junto con la banda sonora de Danny Elfman, sea perfecto. No puede evitar sentir que todo valió la pena. No me malinterpreten, las otras conclusiones están bien, pero siento que la música o trató de replicar lo que ya estaba hecho acá, o simplemente no tenía el mismo peso que la que les estoy mostrando. Número 6. Vulture descubre la identidad de Peter. Homecoming es muy criticada por todos lados, y aburrida en ciertos puntos. Lo acepto. Tiene destellos de creatividad, también hay que admitirlo, tanto en el desarrollo del héroe como en su antagonista, el buitre. La trama nos guarda el secreto de que el crush de Peter es hija de su primer gran villano, y cuando sabemos esto, la película nos bombardea con una escena muy simple. El chico, la chica y el suegro montados en un auto camino al baile escolar. Conforme más platican, Adrian se da cuenta de que el muchacho tiene algo extraño, y con la plática casual sumado a los comentarios inoportunos de Liz, este deduce la identidad de Spider-Man. No creo haber sido el único que tenía ganas de amordazar a la muchacha para que dejara de hablar. Michael Keaton es un maestro, y este momento lo demuestra. La tensión es palpable, y lo más interesante es que ambos personajes nunca se miran a los ojos, todo se maneja a través de las miradas del espejo. Esto me encantó porque mientras otras películas plantean que el villano se entera de la identidad, por un descuido en un momento determinado, o varios a lo largo de la película, Vulture, con apenas conocer a Peter y una corta plática, logró armar el rompecabezas, culminando en una amenaza que dejaría a cualquiera con los huevos en la garganta. Número 5. La batalla del tren. Mucho se ha hablado de este momento, y yo también le hice un video, así que ve a verlo que está muy bello. En resumidas cuentas, esta pelea es uno de los grandes momentos del cine de superhéroes, y no es para poco. La película trata de Peter no soportando su vida heroica, trata de escapar de ella, pero se da cuenta de que no puede. Y al ver que su amada está siendo secuestrada, este sin pensarlo se lanza al combate en una de las mejores entradas que hay para un personaje de cómic, rompiendo ese periódico y convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la cinta, que hasta es un meme. Y la cosa no acaba ahí, toca pelear con el Doc Ock, quien es rápido y agresivo. Para al final culminar con la detención de un tren sin frenos, sacrificando su integridad física por el bien de todos. Incluso cuando estaba desesperado por sacarle al Doc, donde se encontraba Mary Jane en ese momento. Esta batalla, la preparación y lo que sucede después, lo tiene todo. En serio, vayan a checar el video que hay mucho de donde rascar, y no es por nada uno de los momentos más queridos por todo el fandom arácnido. Sin embargo, siento que hay otros con emociones más potentes que son un poco más efectivos. Número 4. La muerte de Gwen Stacy. Ustedes saben que no soy fanático de esta relación, pero nadie puede negar que la química entre los actores rompe la barrera de la ficción y hace que sientas afecto por ambos. Es por eso que al ver que la chica cae directo a su muerte y el héroe tratando de frenarla rompe el corazón. Andrew Garfield se roba la escena con su actuación desgarradora. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? La tensión que siento cada vez que veo al Duende Verde evitar que Peter levante a Gwen hasta la fecha me da mucha ansiedad. El montaje sumado a la música de Hans Zimmer hace que se te olvide lo desaprovechado y forzado que está el Duende Verde de Tain Teehan. La edición es frenética, se te presenta el peligro del entorno con los engranajes, el Duende como un estorbo constante y a Spider-Man tratando de manejar tres situaciones al mismo tiempo. No se entrega un momento donde te guste o no la película, no puedes evitar sentir que el mundo se vino abajo a la una de la mañana con 21 minutos. Número 3. El salto de fe. Into the Spider-Verse fue una sorpresa para propios y extraños. ¿Qué esperar de los creadores de The Emoji Movie? Sin embargo, no solo se convirtió en ganadora del Oscar a Mejor Cinta Animada, sino que es uno de los referentes de los fans cuando de adaptar a Spider-Man se refiere. Analizar esta escena podría dar para un video entero, pero es efectiva en todos los sentidos. Miles Morales pasa por un proceso de aceptación donde no solo debe llenar los zapatos del Hombre Araña que murió en su mundo y era amado por todos, sino cómo el legado trasciende a otros universos. La carga que debe soportar este cuate de un día para otro es gigantesca. El salto de fe en esta película representa muchas cosas, pero lo principal es superar el miedo a lo desconocido. A dar el siguiente paso y probarte que eres capaz de algo que antes creías imposible. Y como el nombre lo indica, tener fe que todo saldrá bien. Es uno de los grandes momentos de Spider-Man en el cine porque toda la historia te prepara para esta situación. Miles debe soportar las críticas de sus compañeros, la pérdida de un familiar querido y su propia inseguridad. Todo representado en un salto donde acepta el reto, lo encara y supera, convirtiéndose de una vez por todas en el Hombre Araña. Y saben, no sé si están para saberlo o yo para contarlo, pero esta escena me inspiró a tomar una dura decisión hace un par de años. En ocasiones me repetí que solo era un salto de fe, y afortunadamente todo salió de maravilla. No sé si ya se los platicé en stream, pero si quieren el chisme, pues recuérdenmelo en el siguiente directo. Número 2. La tía May en Spider-Man 2. A ver, este puesto tiene dos momentos concretos, ambos con May. Originalmente puse solo la plática de Peter antes de mudarse, pero hace poco vi la cinta de nuevo y me di cuenta de cómo esa escena no funciona sin la confesión de Peter. Una situación donde el protagonista relata cómo vivió la muerte de Tío Ben. Lo genial de este momento es que no tiene soundtrack. Solo tenemos a Tobey Maguire con la voz quebrada contando cómo siente que fue su culpa que Ben ya no esté. Y es desgarrador el momento donde toma la mano de su tía, pero esta se quita desconociéndolo y lo deja solo en el comedor. Es una escena magnífica de las que se habla poco, y es muy importante para la historia, pues más adelante vemos cómo los dos se reconcilian. Se plantea que May también sentía un poco de culpabilidad al permitir que el tío se fuera por Peter a la biblioteca. Sin embargo, ambos se dan cuenta de que, aunque sienten que pudieron evitar la muerte de Tío Ben, sentirse mal por lo que pasó no les permite avanzar. Es por eso que la señora decide mudarse para intentar comenzar de nuevo, además de dejar implícito que sabe la identidad de Spider-Man, y deja un sermón que, sin dudarlo, rivaliza con el mítico del gran poder y la gran responsabilidad, el cual sí, estuvo por poco de quedarse en este top. Esta plática no solo impulsa a Peter, sino que le ayuda a comprender que su papel es más importante de lo que cree, no solo por lo que hace, sino por cómo inspira a otros. Son dos escenas que cuando era más joven, no comprendí del todo su importancia, pero hoy cuando las veo, no puedo evitar sacar una lágrima. Número 1. Los tres Spider-Man se reúnen. Sé que muchos se alocaron con el balanceo y supongo que habrá gente que cree que la entrada de Peter 2 y 3 en casa de Ned está buena, pero si tuviera que decidir por una escena, sin duda lo que marcó No Way Home es el primer encuentro en la azotea de la preparatoria. Para ese entonces, tía May está muerta, nuevamente por un descuido de Peter, aunque éste intentaba hacer lo correcto. Quebrado y tras escuchar que es una amenaza por parte de Jameson, tiene la oportuna visita de dos variantes del Hombre Araña de otros universos, mismos que entienden su dolor y que los espectadores conocemos de sobremanera. Ambos perdieron a su tío, un amigo y una pareja en el camino, así que saben cómo se siente esa pena. El guión de esta escena me parece maravilloso y subestimado. Cada uno relata su historia para que el protagonista no se sienta solo. Y la culminación con la frase del gran poder y la gran responsabilidad es preciosa. No solo se trata de fanservice, cuando Tom inicia la frase, Toby la complementa, luego mira a Andrew para confirmar su sospecha. La muerte de esos familiares era necesaria para motivarlos, y lo que en el pasado creyeron que era un castigo por un descuido, ahora saben que tuvo un porqué. Lo que hace que no solo el Spider-Man del UCM sienta paz interior, sino que esto ayuda a que los dos anteriores cierren un ciclo. La cosa culmina más adelante con Peter 3 salvando a Michelle, viendo que podía hacerlo siempre, solo tuvo mala suerte. O Peter 2 evitando que Norman, quien fue un gran amigo, muera por su propio planeador y que lo consideraría un gran error que lo atormentaría durante toda su trilogía. La escena del techo es una maravilla en todos los sentidos, y es la manera perfecta de ver interactuar a tres personajes que lo perdieron todo. Además, cada que la veo, no puedo evitar escuchar ese diálogo en mi cabeza del final de la primer cinta de Spider-Man, donde dice que es un don y una maldición. Cuando pierdes a alguien, sientes que no era el momento, ¿por qué ahora? ¿por qué no te permitieron tener más tiempo a esa persona? Y en este caso, los tres se dan cuenta de que era necesario, sin que esto deje de ser una pérdida dolorosa para los mismos. Sumado a que la actuación de Tom y de Andrew es una maravilla, Toby hace lo suyo, sabemos que no es tan bueno actuando, pero también ayuda a que el momento se sienta realmente cargado de emoción. Podremos quitar toda la introducción en casa de la abuela de Ned, pero si me quitas toda esta escena, siento que No Way Home ya no funciona para nada.